Hola, Ana Laura otra vez por aquí en Cuidando mi Hogar y en el vídeo de hoy quería compartir con ustedes algo que hoy necesitaba hacer y que dije cómo no invitarlas también a ustedes a que lo hagamos tengo muchas tareas que hacer en estos días ya falta tan poquito para navidad y me imagino que no solamente yo estoy con esto de tantas actividades tareas y responsabilidades que hacer y también para variar limpiar nuestra casa porque igual se sigue ensuciando o peor así que quería invitarlas a que hicieran hoy conmigo lo que llamamos por acá una power hour así que en una hora lo que vamos a estar haciendo es agarrar un papel agarrar una lapicera y realmente ponerte a pensar qué necesito atacar en el día de hoy qué puedo hacer en una hora para que mi casa esté en mejores condiciones yo ya hice mi lista se las voy a compartir ustedes vayan pensando qué necesitan hacer por su casa y en una hora de una manera rápida y eficiente lo vamos a hacer como pueden ver ya puse mi cronómetro por 60 minutos exactamente una hora y básicamente yo me hice esta pregunta qué tarea necesito realmente concluir hoy entonces revisando en casa mirando algunos detalles que necesitaba realmente hacer entre uno de ellos era aspirar los sillones de mi casa lavar ropa doblarla y guardarla porque no terminamos el proceso de lavado hasta que no está todo en sus cajones aspirar pisos y trapear los guardar los platos limpios no tengo que lavar nada en la cocina porque ya lo dejé todo listo desde la noche anterior así que solamente tengo que guardarlos tengo que regar mis plantas antes que se me mueran pobrecitas hace bastante que estoy dejando eso de lado así que hoy vivo los tengo que regar pobrecitas tengo que por supuesto preparar mi mesa del comedor tengo que más o menos setearla y organizarla para la cena de hoy y también quiero desocupar mi heladera las animo que ustedes también justo en estos días faltando tan poquito para navidad vamos a estar cocinando más va a haber más comida en nuestras casas así que quiero dejar mi heladera en condiciones para que no tenga que después estar empujando todo ahí adentro y que cada vez que abramos las puertas se nos caiga algo así que también si ustedes necesitan dejar su refrigerador o su heladera en condiciones es un buen momento para hacerlo en nuestra power hour ¡Gracias por ver el video! Un dato muy importante que quería mencionarles y creo ya haberlo hecho en algún otro video, sobre todo en el de limpiando mi sala, que si no tienen ustedes una rutina cómo limpiarlas, les voy a dejar aquí el video para que lo vean. Pero como hoy es una limpieza muy rápida y realmente necesito dejar mi casa en condiciones para esta noche, quiero dejar por supuesto los sillones limpios, como pueden ver a ella le fascina venir y tirarse aquí en el sillón, entonces esto es algo que tengo que hacer muy regularmente, le voy a poner bicarbonato a mis sillones, lo voy a dejar unos 15 minutos a que lo refresque, lo desodorice y después de eso lo voy a aspirar. Así que mientras me voy a hacer otras cosas voy a dejar bicarbonato espolvoreado en el sillón y también en las alfombras. Otro consejo importante también cuando estamos haciendo estas limpiezas súper rápidas es buscar modos que sea todo mucho más rápido y efectivo por la falta de tiempo que tenemos. Yo ya les había mostrado en una serie que hice acerca de la lavandería, cómo son tan útiles muchas veces usar estas bolsitas para lavandería. Yo generalmente lo que pongo aquí adentro son ropa interior delicada o como ahora, medias. Entonces a la hora de poner a lavar la ropa, cuando tengo que secarla, es algo muy fácil que simplemente tengo que abrir la bolsa y empezar a separar las medias. Mi lavadora también tiene una opción de una lavada rápida, de unos 20 minutos. Y posiblemente no sea la mejor opción, no siempre la uso, pero como hoy estoy apurada, entonces sí voy a poner ese ciclo de lavado rápido y también voy a estar mezclando un poco de colores. Entonces en esos videos también en donde les enseño todo como yo hago lavandería en mi casa, también les mostré lo que yo uso muchas veces cuando estoy en estas emergencias, que tengo que poner mucha ropa a lavar y me da un poco de temor de estar tiñendo la ropa. Lo que hace esta toallita es agarrar los colores y no se traspasan entre la ropa, sino que queda adherida aquí. Hoy, con la urgencia que tengo de lavar, voy a poner todo esto rápido, 20 minutos, lo voy a poner a secar y mi lavada de hoy va a ser muy rápida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Gracias.